La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Santos de los Últimos Días 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 ¡Viva! 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 ¡Aquí! 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 Bienvenido al Club de los Cárdenes y Ministros de los Cárdenes de Nueva Ciudad de San Diego Sociales con San Pacho ¡Aquí! ¡Buenita! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Alante! ¡Ací! ¡Ací! ¡Y a las 2! ¡A las 2! ¡Y a las 2! ¿Qué? Cabezas está quedando en tierra Ok! Alguien que se ha quedado A las 1 A las 2! ¡Y a las veas! ¡Eso, eso! ¡Se va a ganar, se va a ganar! ¡Que le haga una botella! ¡Ahora le haga una botella! ¿Ahora se la viste? ¡Ah, son muy botellas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que se le empine la botella! ¡Que se le empine! ¡Que se le empine! ¡A ver! ¡Que le tome bien! ¡A ver! ¡Que le tome bien como el macho! ¡Vamos a decir como cuando Martina va a ver! ¡Que le tome! ¡Que le tome! ¡Que le tome! ¡Que le tome! ¡Otra! 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 erst! 3 1 2 3 2 3 1 2 1 2 3 3 4 6 7 7 8 9 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20